hola amigos hola amigas como están bienvenidos a un nuevo tutorial de me pasa mac mirad hoy vamos a hacer un pequeño tutorial y vamos a hacer el mapeado v de una esfera bueno pues vamos a hacer la esfera para que aprendáis a poner la imagen que queráis en ella de acuerdo mirad vamos a venir aquí a esfera yo voy a coger esta esfera voy a poner aquí mostrar gauras líneas para ver la malla de nuestra esfera y podemos subir o bajar el número de segmentos yo le voy a dejar tal y como está de forma predeterminada lo que sí que le voy a hacer es hacerla un poquito más pequeña y la vamos a dejar ahí perfecto mira si yo quisiera ponerle una imagen de un emoticono a esta esfera por ejemplo vamos a venir aquí que pinchamos dos veces creamos una bolita y vamos a textura y vamos a cargar una imagen que yo tengo ya por aquí mira vamos a venir aquí a emojis y vamos a coger estas texturas que tengo aquí hay una que ya tengo aquí preparada para hacer la prueba que es un cómic amarillo png y sería esta mira obviamente si nosotros esta esfera la metemos aquí mirad que nos ocurre directamente en realidad se trata nos la enseñe de un simple mira de una simple imagen con la cara de un emoji que yo lo que quiero es colocarla en esta esfera quiero ponerla por ambas partes esa misma imagen la veis bien pues aquí si nosotros no mapeamos la esfera tenemos algo tal que así sea un auténtico desastre entonces cómo vamos a mapear la esfera muy sencillo mirad voy a quitar esta bolita vamos a crear otra pinchamos en ella y vamos aquí a textura y le decimos crear nueva textura aceptamos vamos a ponerla en negra le puedo quitar aquí esta refractancia siempre se la quito se la podéis dejar tampoco hay problema y directamente ya tenemos nuestra esfera preparada para empezar a mapear ya sabéis que el mapeado v lo que hace es decirle al material al 3d de mi esfera donde coloca esa imagen acuerdo en qué forma o en qué sitios la va a colocar mirad está la vamos a quitar esta interrogación que es la de la esfera anterior y dejamos está bien importante mirar el siguiente paso es hacer editable mi esfera vamos a venir al botoncito para hacerle editable ya podemos venir aquí al entorno donde pone entorno de arranque y le cambiamos y ponemos v edit y entramos a este panel nuevo a esta a este nuevo entorno que ya hemos visto en más de una ocasión mirad el siguiente paso sería venir a materiales y quitar la equis yo siempre lo hago así una vez os dije que para hacer una misma cosa se pueden hacer de distintas maneras pero yo voy a seguir el procedimiento que sigo habitual de acuerdo mirad el siguiente paso me voy a venir aquí a polígonos v y lo que voy a hacer es señalar lo que quiero que aparezca en este cuadro de mi esfera yo como quiero mapear toda la esfera lo que va a hacer es coger la herramienta está de selección y mirad aquí en sólo seleccionar elementos visibles si no lo quito solamente me va a aparecer una parte de mi esfera veis hay una parte que no la tenemos entonces quito este directamente ya voy a tener toda la esfera completa bien mirad si voy aquí a proyecciones tengo una que es esférica es justamente esta y mirad con la esférica lo que hace es que puedes colocar una imagen nos puede servir para hacer un shader un material una bolita de las que usamos en element 3d habitualmente y tendríamos que si mirad si yo selecciono este y selecciono con shift este mirad que ocurre me recorrería toda la esfera lo veis de manera que yo la imagen que yo coloque en este cuadrado cuando lo haga desde mi photoshop me va a colocar la imagen en la longitud completa en la periferia completa de mi esfera lo veis entonces yo lo que voy a hacer es coger otra vista voy a coger esta de caja habitualmente siempre la cojo directamente lo que hago es volver a coger aquí seleccionar seleccionamos vamos a seleccionar algo por ahí aquí caja y mirad que tengo ahora tengo las vistas donde yo puedo poner una imagen delante y otra detrás de mi esfera si yo vengo aquí a seleccionar mirad y selecciono este cuadradito mirad donde le tengo y si selecciono este otro digamos que lo que voy a tener es mirad podría poner una imagen ahí lo veis y si doy vuelta por este otro lado dejo si para no perder la selección cogería todo esto y mirad yo podría poner una imagen aquí y una imagen aquí lo veis o solamente en un lado donde vosotros queráis yo haría pondría el emoji en estas dos caras o en estas dos vistas de acuerdo bien para seguir con esto que es lo que tendremos que hacer ahora mirad vendríamos a capas vendríamos a nueva capa y utilizaría una capa transparente directamente cogería de nuevo mi selección seleccionaría todo bien desde aquí lo veis o bien desde aquí me da lo mismo y selecciono toda mi esfera para tener todas mis vistas como hemos visto con anterioridad el siguiente paso vendríamos aquí a capa y le diríamos importante contornear polígono sin esto no lo podemos llevar a nuestro photoshop muy importante vale una vez que lo tengamos ya podríamos salir de nuestro entorno y llevarnos lo a el entorno de arranque de nuevo tenemos aquí entorno de arranque y mira desde aquí ya lo hemos hecho varias veces pinchamos dos veces y ahora quien editar imagen le diríamos en qué formato quiero editar la imagen yo le voy a decir que en formato photoshop en psd le digo aceptar me va a preguntar dónde lo quiero guardar y lo voy a guardar ahí en textura por ejemplo y pondría tutorial mapeado esfera salvamos no es posible la búsqueda aceptar y ahora directamente cuando le dé en editar imagen lo que me va a hacer es arrancar el photoshop para trabajar con ese mapeado que estoy creando lo veis solamente tengo que muy fácil meter aquí las imágenes como os digo que yo quiera lo que haría sería venir a abrir cojo el archivo que quiero vamos a coger por ejemplo estos que son png transparentes importante pues cogería este que habíamos usado antes le diría abrir ok y mira directamente lo que hago es coger esa imagen evitar copiar y meterla en esta vista de aquí iría evitar pegar mira lo voy a hacer más pequeñita y me la voy a llevar ahí como mi esfera es amarilla pues la forma más sencilla de poner aquí algo amarillo sería mirad vengo archivo nuevo documento creo aquí o relleno de este color amarillo que ya tengo y directamente lo copio y me lo llevo aquí y le digo editar pegar ok ahí lo tengo mirad lo pondría debajo y mirad lo que tengo colocaría correctamente mi imagen muy importante mirad cómo lo hacemos tengo que pensar vamos a volver a seleccionar la imagen tengo que pensar que no puedo pasar al borde blanco del exterior porque si no me va a aparecer hay cortada la imagen vale estoy ya hice pruebas sólo podéis subir lo que queráis pero es muy importante ese detalle justo que quede ahí en el límite del blanco se ve perfecto ahí y le daríamos al continuar directamente está ya lo hemos hecho más veces lo que haría sería duplicar la capa ok y directamente me la llevaría a este otro lado para que aparezca por la parte de atrás de mi esfera y ahí tendría mi imagen lo veis la forma de quitar la parte blanca solamente es venir aquí y desactivar el ojito este y directamente aquí voy a archivo guardar fijaros qué sencillo que tengo que hacer ahora vuelvo a mi cinema y aquí le digo recargar imagen como él le manda a guardar la imagen sólo tengo que decir realmente quiere volver a la versión guardada le digo sí y ya tengo mi esfera perfectamente mapeada veis qué fácil pues así hice la bolita que utilicé para el tutorial de los emojis que caían de acuerdo pues así de sencillo si queréis sustituir esta imagen de emojis por cualquier otra ya visteis que yo tenía una de redes sociales etcétera solamente sería sustituir en el photoshop estas dos imágenes por las que vosotros queráis directamente aquí mira vamos a venir abrimos voy a coger una rápida vamos a ver esta efe donde la tengo mira voy a coger aquí el pajarillo de twitter por ejemplo este mirad directamente esto lo haría transparente esto ya tengo ahí mi twitter transparente cogería mi pajarillo directamente me iría edición copiar vendría aquí edición pega por supuesto que esto le voy a bajar el tamaño fijaros qué pedazo pajarillo apagaría este y dejaría este pajarillo ahí vamos a ver ahora si no quiero poner la parte de atrás directamente no la pongo apagó el emoji que tenía de la parte de atrás apagaría la parte blanca y directamente lo que sí que haría sería esta capa mirad cambiarla a esta capa cambiarla a esta capa cambiarla la tonalidad cogería aquí está color vamos a ponerle blanco blanco por ejemplo vale y mirad qué fácil es de cambiar solo tendría que decirle aquí guardar y cuando vaya a mi cinema de nuevo pincho en la bolita pincho aquí y le digo recargar imágenes digo sí cerramos y ahí estaría mi pajarillo de twitter veis qué sencillo es el mapeado en una esfera un amigo del canal me decía que tenía muchos problemas en el mapeado sobre todo de las esferas bueno pues espero que les sirva para que a partir de ahora sea más fácil mapear una esfera con cinema 4d bueno amigos pues hasta aquí el tutorial de hoy espero que os haya gustado venga nos vemos pronto un abrazo cuidaros mucho venga nos vemos